Contra mi cinto sentía, tu cinto, tu negro y tu negro Torito negro tu sol, torito negro tu pelo Torito negro tu boca, torito negro tu beso Y el más negro de los cinto tu cuerpo Tu cuerpo, torito negro Déjame, no quiero verte, déjame, déjame, no te quiero Padre la puse a mis ojos, mis ojos me la rostearon Padre la puse a mi boca, tu boca la hizo leñino Isus se va renahturaa, mitä sarska no la rikuen poistalla Tienes paikko sopure la sarsaa, el tuudio torinu, et tu ne joo Tienes a me no kieno varry, ku el hame, tienes a me kieno kieno Tienes paikko sopure la sarska no la rikuen poistalla Tienes paikko sopure la sarska no la rikuen poistalla Doead a me no kieno va kaikowali Tienes paikko sopure la dinero Y tu EPO Itakko sopure la juba Tienes paikko sopure la la ikon Vesens paikko sopure la masculine Tienes paikko sopure la likuen poistalla Te quise siempre, te quise, te quise, te quise siempre me quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ay, 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 te quiero